Música Desde el quebraste en mi corazón Algo cambia en mi Como la mañana despierta mi vida violú Y aquí estoy esperando a que llegues a encontrar Los besos que guardo para ti Hoy comenzamos a sentir lo mismo Esta distancia que nos separa no nos aleja No vamos a vivir sin pensar en las tarduras nunca más Quiero mover montañas con canciones Para no escucharte y no sienten Esa sensación de tolerar la tarde Es como si volviera jamás te dejare El día que dijiste te quiero sube el que eras para mi Si tuviera volver a nacer volvería a ti Y aquí estoy esperando a que llegues a encontrar Las risas que guardo para ti Hoy comenzamos a sentir lo mismo Como esta distancia que nos separa no nos aleja No vamos a vivir sin pensar en las tarduras nunca más Puedo mover montañas con canciones Solo escucharte y no sienten Esa sensación de poder abrazar Antes como si volviera jamás te dejare Me salvaste del cielo Y la oscuridad Puedo mover montañas con canciones Puedo mover montañas con tan solo Escuchar tu voz cerca Esa sensación de poder abrazar Es como si volviera jamás te dejare Puedo mover montañas con tan solo escuchar tu voz y encargar Esa sensación de poder agarrar que es como si voy a agarrar jamás te dejaré